Hemos hecho un análisis para ver la cantidad de propiedades que están conectadas al servicio de cloacas y por lo tanto cuáles son las que no están conectadas. De ese relevamiento físico que hemos realizado para constatarlo con nuestra base de datos, el número que arrojó es que el 87% de las propiedades que cuentan con el servicio, es decir, que pasa la red por enfrente, que podrían conectarse las cloacas, el 87% está conectado y el 13% no está conectado. Ese 13% representa aproximadamente unas 500 propiedades. De esas 500 propiedades, 400 son residenciales y unas 100 son comercios. De a poco con diferentes herramientas tenemos que ir logrando que todo el mundo esté conectado porque la verdad que se hizo una obra importantísima que está disponible, que eso es lo importante. Es decir, la obra está, pasa por enfrente de la casa, tenemos que tratar de encontrar una solución para que todos puedan estar conectados porque, bueno, eso trae aparejado también cuestiones de salud y hay un montón de riesgos que están detrás de esos pozos que están dentro del patio de cada casa o abajo, inclusive, a veces, de cada casa, cada casa que no se ha conectado, ¿no? Así que, bueno, en esta oportunidad la segunda edición son planes de 700.000 pesos, 800.000 pesos y 900.000 pesos. Depende del presupuesto que tenga cada usuario para realizarla. El usuario tiene que firmar una planilla de solicitud de esta ayuda económica. Tiene que traer dos presupuestos, un presupuesto por materiales y un presupuesto por mano de obra. Si después se aprueba de parte de la cooperativa que es viable otorgarles ayuda, ahí se va a firmar un contratito de mutuo en donde se van a dejar plasmadas todas las condiciones. Esta ayuda es para devolver en 24 meses. Sin interés, no tiene interés por financiación, eso quiero aclararlo bien, no tiene interés por financiación, pero sí tiene una cláusula de ajustes semestrales, es decir, cada seis meses, que combina 50% de índice de variación salarial y 50% de índice de la contribución. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque la idea es que con esas cuotas que vamos cobrando de estos frentistas, podemos ir prestándoles a otros. Y si continúa habiendo inflación, ese valor se va licuando y cada vez nos alcanza para prestarle a menos socios, y todos son socios iguales de la cooperativa, tenemos que darle la oportunidad a todos. Esto es por eso que se hace este ajuste. Si no hubiera inflación, no habría problema, sería cero el ajuste. Pero bueno, la inflación viene bajando. Hoy los ajustes no van a ser como los ajustes que hubo en otro tipo de obras hace un tiempo atrás, en donde la inflación era muy elevada. Entonces, ¿ese plan ya está disponible para aquellos usuarios que quieran acercarse a cooperativa, no? Sí, sí, a partir del lunes pueden llegarse a averiguar cómo es, sacarse todas las dudas. Incluso hay una planilla que se pueden llevar y leerla tranquilos, que es una planilla de requisitos. Otro de los requisitos que nosotros lo hicimos en el primer plan y lo vamos a volver a hacer, es que hay que estar al día con el pago de la obra. Pago de la obra porque, digamos, tenemos que ser equitativo en este aspecto y todo el mundo tiene que pagar su obra. Hemos dado planes hasta en 180 meses para pagarlo. Bueno, si alguna de estas personas, usuarios interesados en solicitar este préstamo no está al día, bueno, lo que tiene que hacer es venir también a charlar con nosotros para ver cómo podemos refinanciar esa deuda y de esa manera, una vez que refinanciamos esa deuda, puede acceder al préstamo este para hacer la obra interna. Otro aspecto que quería remarcar es cómo va a ser el formato de la entrega de ese dinero. Una vez que se apruebe el plan para ese usuario, lo primero que se hace es entregar el dinero para los materiales. Ese dinero directamente se lo va a entregar la cooperativa al corralón. Nosotros ya hemos hablado con los dos corralones y la cooperativa le va a hacer entrega de ese dinero, según lo presupuestado y facturado, al corralón. El corralón le va a entregar los materiales, va a comenzar el instalador con la obra. Cuando termine la obra, que son obras una semana, 10 días, lo sumo, si se da alguna complicación, pero no más que eso. Cuando termine, el usuario va a tener que avisar a la cooperativa que la obra está lista. Personal del sector va a ir a controlar que efectivamente la obra esté culminada y esté en condiciones y como corresponde. Y ahí nosotros vamos a proceder a entregarle el saldo de la ayuda económica al usuario, para que el usuario después proceda a pagarle al instalador. Ese va a ser el formato en cuanto a la entrega del dinero. Y después el usuario, una vez que firma el mutuo por el cual se entregó esa ayuda económica, todos los meses, los días 15, cuando vencen los demás servicios, va a vencer la cuota. Va a estar dentro del grupo de todos los servicios que paga, va a estar la cuota por 24 meses, que es lo que dura el plan. Gracias por ver el video.